En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho, con muchos deseos de aprender la palabra. La verdad que saludamos a los hermanos y a un amigo que nos están viendo por diferentes partes, de diferentes partes, a través del internet. Anoche, a las nueve de la noche, recibí un mensaje, recibí una llamada de Nueva York, del condado de, un condado allá me dieron el nombre, pero no se hablan muy, mucho, no se expresan mucho el inglés. Yo sé que pollo es chicken, eso se dice yo, y si pollo es chicken, repollo tiene que ser re chicken, eso tiene que ver por ahí. Eso es como en la mañana, en la mañana es tu morro, bueno, mañana en la mañanita es tu morro, la tumorrita, tiene que ser así, por ahí va. Bueno, enviaron un mensaje del estado de Nueva York, no, no, perdón, miento, llamada telefónica para el móvil net, trepicó, yo veo cero, 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 no sé qué, cuando veo me están llamando del estado de Nueva York. Me dice, maestro, impresionante, lo estamos viendo, nuestra iglesia está comunicada con ustedes, estamos sacando, bajando sus videos y sacándolos por lo que llaman el video bin a nuestra escuela dominical, porque verdaderamente, maestro, necesitamos esa palabra. Mi pastor está pronto a llamarle porque queremos que usted esté con nosotros el año que viene acá en la ciudad de Nueva York. Yo no tengo problemas, puertas se están abriendo, creo que viene un mundo internacional que no nos va a parar a nadie, no solamente a mí, sino a todos los que Dios nos llamó a preparar. Esas son bendiciones que vienen. Por tanto, vamos a darle un aplauso a los que nos están viendo a través de la televisión, YouTube, Internet, el Facebook, el Twitter. Ahora estamos en Twitter también. Una bendición. Ok, hoy nos toca hablar un poquitito acerca de lo que son los padecimientos de Jesús. Tema, tema que creo que se va a llevar como unos, unas dos, si no tres, cuidado, si no cuatro clases, porque queremos desarrollarlo muy bien. Voy a tratar de hacer un seguimiento, de no hacerlo yo, lo hace el pastor Andrés, pero vamos a tratar de hacer un seguimiento personal, en el sentido de no fallar los jueves para terminar, en lo personal. Ya que no pueda yo, lo puede hacer el pastor Andrés igual, a ver si podemos desglosar bien esto. Los padecimientos de Jesús. Cosa, cosa, ¿de acuerdo? En una ocasión que vi la película, la proyección de Emil Gilson, La pasión de Cristo, y viendo esa película yo llamé al pastor Andrés llorando, lo llamé llorando, mi llanto me ahogaba. Y el pastor creía del otro lado que estaba pasando algo. ¿Qué te pasa, Briseño? ¿Qué te pasó, mijo? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Algo sucedió? No, Andrés, que estoy viendo a Cristo en la cruz, que le estás dando golpes, que le estás... Y Andrés, pero, ¿qué tú estás viendo? La pasión de Cristo. Andrés vio la pastora, vio la película, dio un maestro impresionante. Pero, pero, creo, creo que lo que Emil Gilson registra, que fue muy bien asesorado, muy bien asesorado, algunos teólogos protestantes, vamos a llamarlos así, formaron parte del asesoramiento que le dieron. Creo que con todo el asesoramiento y la asesoría que él tuvo, queda corto en sí por los padecimientos por los cuales Jesús pasó. La Biblia, la Biblia, no registra en sí en detalles, en detalles, tal, tal, tal como fue, hace una síntesis del asunto, aún los historiadores judíos, tal como Alfred Ember Chains, uno de los mejores que tenemos, Fabio Josefo, ellos tratan de, a través de las culturas, dar ciertas informaciones. De modo que, creo que lo que vamos a dar ahora se queda corto, pero es importante, importante que usted pueda tener conocimiento del precio y el costo y los valores de su salvación. Cuando yo le, yo estudié esto, en lo que pude extraer de lo que está en las Escrituras, desde ese día, yo me rebelé en contra de todo lo que tenga que ver con el mundo de las tinieblas. Me rebelé. Porque no se justifica, no tiene sentido, no lógica, que Jesús haya tenido que pasar por todas estas cosas que vamos a narrar y que por causa de eso, por haber aceptado su sacrificio, porque la salvación viene cuando yo acepto el sacrificio de Jesús, acepto los padecimientos de la cruz, acepto la ascensión al infierno, cuando yo entiendo y acepto estas verdades y entiendo que por causa de todas esas verdades yo fui acepto en Él. Entonces, cuando yo acepto la salvación de Él hacia mí, acepto que fui aceptado en Cristo, que Dios me reconcilió consigo mismo en Cristo, es lo que dice Pablo. Y cuando yo, cuando yo, cuando yo acepto todas estas cosas, entonces cuando soy trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Entonces, el, 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 oído, oído, el no, el no, el no, el no apropiarme de esto y el disfrutar de esto que está acá, de mi posición y de mi posesión que son dos cosas diferentes. El no, el no aceptar, el disfrutar de mi posición y de mi posesión o de mi posesión por causa de haber aceptado por haber obtenido una posición es ser el peor de los herejes y el peor de los apóstatas que pueden haber dentro de la iglesia. Aún siendo creyente. Porque no tiene sentido el que yo haya sido trasladado de un reino hacia otro reino para permanecer en este reino otra vez. No tiene sentido. O sea, el que yo haya sido trasladado de aquí hasta allá solamente se dio por un acto de fe. En cuanto a mí, señores, eso a mí no me costó nada. Pero en cuanto a él, le costó todo lo que usted va a escuchar. Todo lo que usted va a escuchar. Por eso es que cuando sobre mí viene una enfermedad, yo veo que una enfermedad en mi cuerpo es un, es un, es un, es aquello que viene a usurpar un lugar que no le pertenece. Por eso es que cuando yo digo y afirmo, oído con lo que me están viendo a través de este video, a través del internet, de la YouTube, cuando yo digo y afirmo de que Dios permite la enfermedad en mi cuerpo, es la peor herejía que se puede decir desde un púlpito. Y la peor apostasía verbal que se puede decir desde un púlpito. No así cuando la enfermedad viene a ocupar el lugar que le pertenece al espíritu. Es un, viene a usurpar un lugar que no le pertenece, por ende no le pertenece. Y como yo conozco cuánto esto, cuánto esto vale, todo lo que él tuvo que padecer para yo ser sano, ser libre, entonces cuando yo me, me, me arrebraveo, me molesto, me da un celo ministerial y un celo como cristiano y lucho en contra de aquello que yo sé que no me pertenece que costó sangre. Pero resignarme a tal, resignarme a tal enfermedad diciendo que viene de parte de Dios, eso es una herejía y una apostasía. Porque eso no viene de Dios. Comenzamos desde el Gexemaní. Vamos a comenzar desde el Gexemaní. Paso a paso, no voy a correr, paso a paso. En Lucas capítulo 22 verso 39 al 46 dice, y saliendo, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar al monte de los olivos les dijo, orad que no entréis en tentación. y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra en un lugar oído llamado Gexemaní. Porque Lucas dice el monte de los olivos, Mateo dice en el Gexemaní, porque el Gexemaní era un huerto que estaba dentro del monte de los olivos. dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y fue puesto de rodillas y oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa que la palabra copa es cali, eso es muy nombrado entre nosotros pero la palabra cali significa sufrimiento, padecimiento, Señor pasa de mí esta copa en otras palabras si hay otra forma de redimir al hombre vamos a buscarla porque yo sé que lo que viene es duro esto no es fácil para mí escuche, escuche, escuche nosotros hablamos nosotros hablamos y conversamos y dice, presta atención a esto, presta atención a esta verdad hablamos y conversamos acerca de lo que es la humillación del verbo para que la figura de Jesús naciera tuvo que humillarse el verbo y para que la humillación del verbo tuviera fuerza y eficacia y diera fruto tuvo que humillarse Jesús si Jesús no se humilla se pierde la humillación del verbo eso lo explicamos nosotros bien pero no sé cómo decirlo como para que me agarréis porque quizás es un término que no se debe usar para referirse al verbo más yo creo que como maestro si lo debe usar porque se aplica el verbo y es que cuando al verbo se le dieron condiciones para venir a la tierra y hacerse carne lo que el verbo no entendió de todas las cosas que se le dijeron fue lo que Jesús confrontó en el examen una cosa es que como verbo tú me dejas a mí ciertas demandas que debo cumplir advertencias y otra cosa es pasar por esos momentos difíciles en el cuerpo de Jesús porque si hubo si hubo si hubo una humillación del verbo y eso yo eso no sé si decirlo que lo afectó desde el punto de vista emocional pero no fue fácil para el verbo humillarse pero pero ahora tenemos un verbo en el cuerpo de un Jesús que tiene un espíritu que es un espíritu con un alma y un cuerpo y que los padecimientos que está pasando Jesús en el Hexamaní no afectaron en nada al verbo como Dios en nada porque ya el afecto del verbo ya se dio con su humillación hasta ahí llego ya ya si si a si a si a afectación vamos ya está ya llegó ya hasta que me hice hombre ya de aquí para allá le toca a él ahora padecer ya yo padecí le toca padecer a él y todos los padecimientos que se dan en Jesús en Jesús como hombre al verbo no lo afectaron pero si lo tocaron desde el punto de vista emocional en el sentido que siendo el verbo y estando dentro del cuerpo de Jesús no podía hacer nada por él me agarran si me agarran como aquella como aquello que le enseñé si eres hijo de Dios dile a estas piedras que se convierten en pan podía el verbo convertir las piedras en pan claro pero no podía atribuirse la tentación porque no era él el que el diablo estaba al que el diablo estaba tentando el mal Dios no puede ser tentado por el mal aunque tiró dos con un tiro tratar de golpear dos pájaros con una sola piedra eso nosotros enseñamos entonces ahora tenemos tenemos a un verbo viendo a un Jesús llorar viendo a un Jesús sudar sangre viendo a un Jesús pasar por todo lo que vamos a decir ahora y que tiene que el verbo ser aliado a Dios porque fue Dios quien nos sometió a todo eso y yo como Dios como verbo tengo que estar de acuerdo con lo que tú estás haciendo yo decía en una ocasión esto es una verdad paralela no me estoy saliendo del tema para que me agarréis volvemos de una vez decía en una ocasión que ante una palabra que Dios a usted le dé hay tres cosas que usted no debe hacer ni opinar ni dudar ni cuestionar ¿se acuerda de eso? ¿qué tiene esto que ver con el tema? mira lo que viene Dios me dijo José si opinar vamos el único que tiene derecho de opinar ante una palabra que yo dé es aquel que esté a la altura mía a mi altura el único que tiene derecho de opinar ante una palabra que yo dé es aquel que esté a mi altura o sea que el único que tiene derecho acá de opinar es Cristo y el Espíritu Santo porque ellos están a mi altura ellos son Dios con todo y eso ante una palabra que yo siempre he dado ellos nunca han opinado ellos siempre han aceptado y han entendido que si yo hablé es así el verbo en el cuerpo de Jesús no tuvo ni siquiera que opinar ni cuestionar ni dudar ni abogar por Jesús ni siquiera el Espíritu Santo que estaba en Jesús pudo hacer algo por él porque entiendo que el Espíritu Santo no pudo no pudo ayudar ni abogar ni intervenir en la tentación de Jesús en el desierto eso lo entiendo yo perfectamente porque no estaba en Jesús no estaba en Jesús pero ahora vemos a un Jesús en un Hexemaní que vamos a ver como padeció con un Espíritu vamos a aceptas el término por favor no se aplica al Espíritu porque me agarré y me agarré atado un Espíritu neutralizado un Espíritu que no puede hacer nada a favor de un hombre que está padeciendo porque ese cual Hexemaní y la cruz oiganme Hexemaní la tortura y la cruz fueron los últimos estados de padecimiento y estados probatorios por lo que Jesús tenía que pasar maestro Hexemaní Jesús dice ha llegado la hora de las tinieblas el Cairo el momento oportuno que Satanás tiene para venir en contra de mí desde ahora en adelante esto es puro demonio esto es puro demonio desde ahora en adelante dice y Él se separó de Hexos a distancia como de un tiro de piedra puesto de rodillas solo diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle ¿para qué? fortalecerle más adelante voy a explicar lo que es fortalecer allí un hermano me dijo ¿cómo a usted se le ocurre decir esas locuras maestro? porque dije que Jesús estuvo a punto de claudicar en el Hexemaní a punto casi que se va a tierra no fue fácil el Hexemaní para Jesús ¿por qué maestro? considerando el término fortalecer que utilizó el escritor considerando la asesoría del ángel que leemos la Biblia como un libro de Condorito no son todos por los hay y no tomamos en cuenta los términos desde el punto de vista etimológico los valores que están allí y estando en agonía oraba más intensamente oído oído que su que su oración era más intensa por causa de su agonía oído oído que su oración era más intensa por causa de su agonía porque esa agonía se agudizó más por causa de la información que le dio el ángel si me agarran su oración era más intensa por causa de su agonía que se agudizó más por causa de la información que le dio el ángel porque el término fortalecer no indica darte ánimo sino el término fortalecer indica venir a hablar contigo lo que se te dijo lo que se te habló lo que tú sabes que era la última carta Dios no tiene más verbo Dios no tiene más verbo que se hacen carne Dios no tiene más Jesucristo Dios no tiene más hijo el único eres tú y lo que te está pasando aquí en Gelsamania es poquito para lo que te viene así es que agarre ese duro hermano no sobrevivir viene un tsunami hermano viene un desastre hermano desde el punto de vista en cuanto a tiniebla se refiere que Satanás va a sacar toda su artillería toda su artillería va a sacar toda su fuerza todo su potencial para hacerte renunciar antes de que mueras eso significa fortalecer fortalecer significa no solamente el darte ánimo sino de animarte en medio de la información que te va a dar desde el punto de vista no negativa sino desde el punto de vista en cuanto a verdades que vienen sobre ti que no son muy buenas entonces oraba más intensamente porque su agonía era más por causa de la información que le dio el ángel y nosotros esto lo vemos en deble lo vemos tan fácil como para pecar y pedir perdón como para pecar y pedir perdón como para pecar y pedir perdón porque la sangre que se derramó en el jexemaní en el jexemaní maestro porque su sudor eran como grandes gotas de sangre porque la sangre que se derramó en las espinas la sangre que se derramó en las torturas en las flagelaciones en las heridas en los clamos eso como que no tiene ningún valor para muchos de nosotros que hacemos si usamos del pecado hacemos premeditación y alevosía con el pecado premeditamos y caemos en un terreno de alevosía porque a mi no me importa la vida de santidad para mi no tiene sentido porque yo no conozco esta verdad y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que tremendo pastor que el único que registra es un médico ni Marcos ni Mateo ninguno de ellos registra esto porque lo registra Lucas porque la información que le está dando Pedro se cree que Lucas es el evangelio de Pedro la información que le da Pedro y Lucas le dice y él empezó a sudar como rojo yo veía porque solamente tres fueron con él allá arriba uno fue Pedro y él empezó a sudar como rojo y entonces inmediatamente Lucas hace una diagnosis del caso y clínicamente determina wow ahorita lo que le dio fue una una hematosis hidromatosis se llama el fenómeno hidromatosis y lo escribe era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra oígame caían caían gotas gotas cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormir? levantaos y orad para que no entréis en tentación señores vamos a dar inicio y una en la razón de los padecimientos de Jesús paso a paso comenzando de su estadía en el Hexemaní para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación Hexemaní era una pequeña propiedad cercada por un huerto entre árboles frutales y varios arbustos que se encontraba al pie del monte de los olivos el término Hexemaní en sí significa prensa de aceite y aplicándola a la vida de Jesús en Hexemaní fue lo que él pasó o sea se apropia mucho al término etimológico a por donde Jesús pasó su alma fue totalmente procesada su alma fue totalmente procesada desmenuzada para que tuviera lugar la obediencia para ir a la cruz siempre he dicho mis hijos escuchen esto siempre he dicho que hay etapas sobre etapas que nosotros vamos a ir llevando y escalando escalones terrenos niveles que vamos a ir alcanzando pero que usted lo sabe yo lo sé que para lo que vamos a alcanzar mañana necesitamos ser procesados hoy una de las cosas que usted tiene que aprender primero en cuanto a los perecimientos de Jesús es que Jesús no era un hombre totalmente que lo había alcanzado todo Jesús era un hombre que tenía que crecer le dice que crecía en conocimiento en sabiduría en estatura Jesús tenía que ir creciendo 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 bíblicamente hablando habían cosas que Jesús no sabía habían cosas que Jesús no conocía hubo preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús que Jesús no supo responder porque no sabía o sea eso de que Jesús era uniciente eso no lo enseñó en ninguna parte la biblia Jesús dice la biblia dice que Jesús era un hombre limitado en su conocimiento los discípulos le preguntaron cuando es tu venida Jesús dijo yo no lo sé solamente mi padre y si Jesús si Jesús superaba una licencia porque no sabía cuando era su venida cuando dice que vio una planta que de higos y vio a ver si tenía higos cuando llegó la consiguió su higo y la maldijo como es que Jesús no sabía que la mata no tenía higos no sabía cuando la mujer lo tocó dice que le preguntó a Pedro quien me ha tocado o sea está preguntando quien me ha tocado y buscaba entre la multitud quien le había tocado Jesús no sabía quien le había tocado y así va a conseguir usted una serie de informaciones que la biblia presenta donde Jesús no lo sabía todo que Jesús tuvo que aprender que Jesús tuvo que desarrollarse como ser humano que era porque el verbo no intervino en el ministerio de Jesús ni el Espíritu Santo en el sentido de auxiliarlo en las acciones como humanamente tenía que hacer no sé pastor si esto no sé cómo va no sé cómo esto va a caer lo que voy a decir ahora pero yo creo que me agarréis Jesús pastor es duro esto Jesús para ir a la cruz no estaba preparado no estaba preparado Señor pasa de mí esta copa pásala pasa o sea eso de que hermanos la voluntad de Jesús era la voluntad del Padre eso es mentira Jesús tenía una voluntad muy propia de él que él sometió su voluntad la del Padre es otra cosa eso es obediencia y la fuerza de la obediencia no está en cuando tú haces lo que te gusta hacer la fuerza de la obediencia está cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas que nunca quieres hacer ay diga ay y la fuerza de la obediencia está cuando tú no haces lo que tú más quieres hacer que Dios te dice que no hagas y ahí estuvo la fuerza de la obediencia pasa de mí esta copa pásala si hay otra forma de redimir al hombre vamos a buscarla porque lo que viene es duro Señor Señor esto se llama cristología de alta crítica esto no es esto no es biografía de Jesús esto es cristología cosas cosas que son tan determinantes en la vida de un hombre llamado Jesús que lamentándolo mucho la iglesia no lo conoce la iglesia la iglesia cristiana el cuerpo de Cristo no conoce a Jesús te voy a hablar de un 90% de los creyentes a nivel mundial no conocen a Jesús porque el no conocer estas cosas es no conocer a Jesús el vivir deliberadamente es no conocer a Jesús el no tener compasión por las almas que se pierden es no conocer a Jesús el no orar el perder una oportunidad de orar por los enfermos que se te atraviesan en el camino es no conocer a Jesús el no moverse a misericordia después de haber tenido compasión por las almas es no conocer a Jesús entonces tenemos un Dios que lleva a un Jesús al Hexemaní oído 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 lo que viene oído lo que viene oído lo que viene dos grandes poderes fueron dos grandes poderes confrontaron a Jesús el diablo y Dios porque Jesús fue probado por el diablo y fue probado por Dios por el diablo en el desierto y por Dios en el Hexemaní y yo prefiero ser probado por el diablo y no por Dios porque yo reprendo al diablo y se va pero cuando Dios se va cuando lo reprenda aló cuando se va aló ahora mismo yo te reprendo Jehová déjame tranquilo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y Jesús tuvo que ser quebrantado desmenuzado triturado para que él pudiera ceder su voluntad para después entrar en una vida de obediencia y poderlo llevar a la cruz bajo una obediencia por contentamiento y no una obediencia por resignación porque lo primero que tenemos en el Hexemaní es un Jesús que presenta una obediencia prácticamente no es que en lo total pero si casi por resignación no, no, no eso es lo que yo quiero no es lo que yo quiero tuvo que ser procesado para que su obediencia llegara a ser una obediencia por contentamiento una obediencia por persuasión y no por opresión una obediencia porque el ser de su voluntad porque Dios lo enamora y lo convence del caso que debes ir a la cruz sí, sí es que eso es que esa es la lógica si Dios lleva a Jesús decía el pastor y estoy citando que el pastor dice si Dios lleva a Jesús a la cruz sin pasarlo por el Hexemaní se raje en la cruz porque no está preparado porque fue fue duro los momentos de Jesús en la cruz desde el punto de vista en cuanto a humano en cuanto a físicamente en cuanto al dolor del cuerpo sí pero pero no hay como el dolor no hay como el dolor del alma donde hay personas hermanos que se han quitado la vida por causa del dolor del alma porque perdieron un ser querido a ver lo que sea hermano el dolor del alma es un dolor tan fuerte que psicológicamente si no lo supera te lleva te arrastra te lleva a tierra Jesús tenía que que ser tratado en el Hexemaní por eso digo tratado en el alma porque el espíritu está dispuesto donde dice eso la vida Jesús dijo sí ahí mismo en la oración cuando habla con su discípulo le dice orad para que no traes en tentación porque el espíritu está dispuesto para la carne débil y cuando está hablando de la carne está hablando del alma por eso decimos que es paso a paso que vamos entrando en este tema yo puedo ya yo puedo estar allá si al caso vamos llevamos a Jesús a la cruz de una vez no, no, no quiero llevar allá hasta que usted no entienda por donde tuvo que pasar minuciosamente el tiempo que Jesús tuvo en Hexemaní ey, ey, ey toda la noche en Hexemaní Jesús no solo fue tentado por el diablo ya lo decíamos también fue confrontado probado por Dios en la carta de los hebreos nos refleja este cuadro que fue difícil para Jesús se lo voy a interpretar preste atención óigame esto y Cristo en los días de su carne oiga que el verbo no está allí ofreciendo ruego y súplica ofreciendo que ruego y súplica Hebreos 5, 7, 8 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte al que podía que librarlo de la muerte hablando de Dios fue oído aquí es donde viene aquí es donde viene aquí es donde viene fue oído a causa de su temor reverente pero es que no entiendo maestro usted sabe que yo siempre que leo este pedacito yo no entiendo porque dice que clamó al que podía librarlo de la muerte y dice que fue oído pero como es que fue oído no lo mataron de todas maneras Freddy que fue lo que Dios oyó de la oración de Hexamaní porque el que escribe dice que rogó al que podía librarlo de la muerte esto es a Dios pero siempre murió entonces parece que hay un contraste acá cuando me dice que fue oído ¿por quién? por el que podía librarlo de la muerte ¿quién es este Dios? y si la oración era para que Dios lo librara de la muerte ¿cómo es que fue oído si de todas maneras lo mató en la cruz? porque lo que fue oído fue la segunda parte de la oración porque la oración se compone en dos partes Señor pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya lo que Dios oyó fue la segunda parte de la oración la primera no te la puede escuchar la segunda es la que voy a agarrar para mí tienes que ir a la cruz o sea hermano ¿eres tú tan importante así? ¿eres tú tan importante así que Dios mira todo esto y no hemos dicho nada ¿es usted tan importante así que usted vale tanto así que? ahora entiendo a David cuando dice ¿quién es el hombre? yo siempre había leído ese texto desde el punto de vista despectivo David aquí dice pelo no, 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 no leelo desde el punto de vista positivo ¿quién es el hombre? para que Dios haya hecho memoria de él o sea que usted es tan importante así para que suese que era una cucaracha un trapo de inmundicia una lagartija yo no valgo nada yo no soy nadie ¿esa usted es tan importante así? por eso que la gente dice que yo me la doy de una gran cosa no, yo no me la doy yo soy una gran cosa yo soy una gran cosa y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que podía librarlo de la muerte fue oído a causa de su tomón reverente y aunque era hijo y aunque era hijo por lo que apadeció ¿sabe lo que significa esto? pastor con decir aunque era hijo ¿sabe lo que significa esa expresión y aunque era hijo no hubo excepción ni acepción para nada por lo que padeció aprendió la por lo que ¿qué? por lo que padeció ¿dónde? pastor en el jexemaní no está hablando de la cruz no ha ido a la cruz el que me escribe me está centrándose en el jexemaní no me ha ido a la cruz aunque 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 era hijo por lo que padeció lo que padeció ¿dónde? hermano psicológicamente aprendió la obediencia ¿por qué aprendió la obediencia? porque se dio su voluntad ¿por qué se dio la voluntad? porque hubo un quebrantamiento ¿por qué tuvo que haber un quebrantamiento en él? porque Jesús no estaba preparado para ir a la cruz Jesús tenía una serie de informaciones como verbo pero una cosa es que te digan las cosas y otra cosa es que te metan a hacer las cosas que te dijeron del dicho al hecho hay mucho trecho al verbo se le dijeron todas las cosas pero aquí quien está alargando el peñero soy yo ¿aló? ¿aló? denle un aplauso al señor que lo veo muy callado porque la verdad que que bendición wow wow seguimos en el caso de la tentación en el caso de Satanás ya lo decimos yo resisto al diablo y él en fe y confieso una palabra de Dios y lo irá de mí pero ¿cómo resisto a Dios? ¿cómo confronto y vencer al que todo lo puede? la oración de Jesús de Jesús en el gexemaní consistió de dos partes uno padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tucha el pasar el pasar de mí esta copa registra el deseo de Jesús el cual no fue escuchado por el padre él pero no se haga mi voluntad sino la tucha registra el total quebrantamiento y el acceso a la voluntad de Jesús en obediencia al padre esta segunda etapa que registra el escritor de los sabores fue cuando escribe y fue oído a causa de su tomor reverente esto fue lo que Dios escuchó de Jesús y tomó en cuenta la oración porque estaba en su designio según Lucas 22 42 y Hebreos 5 7 8 ser confrontado por Dios no es cosa fácil él hablando de Dios en su mayoría te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer y que dejes de hacer lo que te gusta hacer el encuentro con Dios y su voluntad produce grandes conflictos en el alma que nos llevan a intensas agonías teniendo luchas internas que solo nosotros podemos liberar que nadie la va a liberar por nosotros somos nosotros en lo personal he aprendido que cuando soy confrontado por Dios siempre tomo la mejor decisión ¿cuál es? ceder mi voluntad a la suya por mucho que me duela desprenderme de las cosas entiendo que nada en este mundo tiene tanto valor como el hacer la voluntad de mi Dios nada eso lo entendió Jesús porque nosotros a veces tenemos nuestros propios hexemanices si los tenemos usted sabe usted sabe que usted está librando una batalla hoy usted sabe que hay cosas de las cuales usted tiene que hoy despojarse para poder entrar para poder ser quebrantado entrar a una vía de obediencia usted lo sabe como Dios lo sabe como el diablo lo sabe el área que usted está luchando que la lucha más grande y más fuerte para librar es la que nosotros tenemos con nuestra propia alma usted lo sabe que no es orando que no es ayunando que no es vigilando que se va a librar eso no tengo problemas con que te metas en oración en ayuno y en vigilia pero la decisión la batalla la libras cuando tienes en craténs dominio propio y decides tú tomar la decisión de Dios eso fue lo que pasó con Jesús el Hexemaní era un lugar donde Jesús fue confrontado Jesús frecuentaba bastante según lo llamado por Lucas 21 37 Juan 18 2 pero nunca 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 la Biblia registra que Jesús siempre iba a Hexemaní pero nunca Jesús el Hexemaní hermanos se llenó tanto de tinieblas como ese día porque en Hexemaní hubo momentos de gloria y hubo momentos de tiniebla en Hexemaní en el monte de los olivos tuvimos el momento de la transfiguración y en el monte de los olivos tuvimos el momento de la tentación del padecimiento las dos cosas ciertas informaciones cuando se le aparecen Moisés y Elías a Jesús en la transfiguración nada más que le vinieron a hablar del plan de redención parte le antecedieron algo le dijeron algo en la mayoría de los casos él lo hacía solo oiga bien solo dejaba a sus discípulos al pie del monte de los olivos y entraba al huerto del Hexemaní a orar solo pastor no se llevaba a ninguno los doce se me quedan allá solo eso se llama intimidad solo allá doce no venga ninguno no quiero a nadie en mi lado doce el día que Jesús fue entregado y tomado en manos del Sanedrí fue tan decisivo que él no subió solo al huerto sino que tomó tres de sus discípulos para que estuviesen cerca de él y intercedieran por él tres ahora señores nunca nunca usted va a conseguir en el ministerio de Jesús no lo va a conseguir en ninguna parte donde Jesús pidió que oraran por él lo va a conseguir no lo va a conseguir fue tan decisivo el momento de Hexemaní que Jesús le pidió a sus discípulos que oraran no aparece desde el punto de vista literal donde Jesús dice quédense aquí oren pero con las expresiones que vamos ahora a leer está tácito está sobreentendido que les había dicho tal cosa ahora te imaginas a Jesús pidiendo que oren por él hasta así estaba el hombre emocionalmente así estaba emocionalmente así estaba que cuando siempre iba a orar se llevaba a los doce y nadie subía con él pero esta vez se llevó a tres y quedaron ocho en el monte cuando Jesús se expresa así que no habéis podido orar conmigo una hora Mateo 26 40 señala la necesidad que tenía de una intercesión a causa de su agonía él se sentía solo quizás un poco óigame yo digo quizás como expresando una duda pero creo que fue así quizás un poco confundido totalmente turbado angustiado pastor no sé si a usted le ha pasado esto que le voy a decir ahora creo que sí creo que sí porque a la altura que usted está tuvo que haber pasado por allí no sé si a usted le ha pasado pastor que usted ha sentido una soledad pero pastor una soledad pero pastor una soledad que ni que ni la compañía de tu esposa te hace satisfecho en esto que no hay un consejo que no hay una oración que no hay un alguien que se te acerque que mire y lo más duro del caso pastor es que es que en ese momento de soledad Dios como que se aparta digo como porque es que nunca pero 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 tú ves la ausencia de Dios una supuesta ausencia supuesta porque Dios nunca se va Dios siempre está allí donde se crea una necesidad de ti de Dios donde no hayas como buscarlo donde no hayas donde conseguirlo donde no hayas que puertas abrir para conseguir una palabra que se te dé y que te haga satisfecho en la necesidad que tienes que es tremendo pastor que Dios pone sueños en ellas donde se duermen y tú quedas solo donde no es que te ignoran sino que se durmieron porque estás en un mundo donde ella como tu esposa no puede entrar estás en un mundo donde tus hijos como tus hijos no pueden entrar estás en un mundo que el maestro briseño como tu maestro como tu amigo no puede entrar estás en un mundo que tu pastor como pastor Andrés Noguera no puede entrar porque las palabras que tú me das por mucho que me las des y por muy bonitas que suenan se las lleva el viento porque es que no me dicen nada no es que son vacías sino que que entras en un globo donde Dios te encierra donde no hay donde no hay dependencia donde Dios te lleva a renunciar a todo para depender de él totalmente sí duro pastor es duro es duro es duro pastor tan tremendo que entras en una crisis una crisis y entras en nervios y te enfermas y las arritmias y las taquicardias anoche yo pegaba gritos en el cuarto yo solo orando di una palabra Guillermo Maldonado que ministro Dios en la palabra Dios me habló a través de ese hombre y no solamente eso sino que después viene Carlos Freire y da otra palabra que viene como como en línea una sobre otra y eso me llevó a tirarme de rodillas y a llorar y a gemir lloré como un niño como nunca como nunca antes pero si pasamos por nuestros exemanices nosotros cuando Jesús expresa así que no has podido velar conmigo una hora según Mateos 26 40 señala la necesidad que tenía de una intersección intersección a causa de su agonía él se sentía solo quizás un poco confundido totalmente turbado y angustiado por todo lo que le sobrevenía comenzó a sentir una agonía psíquica hasta el punto que exclamó tengo una tristeza que me está causando la muerte porque el texto original no dice tengo una tristeza que me está mi alma está triste hasta la muerte el texto original dice así el texto original dice tengo una tristeza que me está causando la muerte así lo expresa el texto original el término agonía del griego es agonía como se pronuncia que indica una extrema tensión emocional y angustia según lucas 22 44 según algunos historiadores cristo oró en la forma más humillante como lo hacía todo judío se postraba sus pectorales y su rostro en tierra tanto era el sufrimiento producido por esta agonía que en la biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre señores Jesús no fue Jesús no fue el hombre que se arrodilló simplemente busquese la película de 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 mil gilson y la ve y ahí se ve un Jesús tirado en tierra sus pectorales pegaba a tierra y estaba dice que transpiraba el polvo de la tierra de la forma la forma más humillante que un judío lo hacía cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre es tromboi a iomatus que indica una sangre espesa coagulada la historia médica registra algunos casos en los que la intensa agonía mental se ha visto acompañada de la transpiración de sangre producida por la ruptura de vasos sanguíneos como consecuencia de la presión sanguínea por una por una súbita de tensión oígase bien esta sudoración de sangre ese efecto de una reacción por la sangre oiga oiga por eso es que yo dije ahora yo dije ahora que la agonía se intensifica en Jesús por causa de la información que el ángel le da Jesús se intensifica su oración por la intensidad de la agonía por la información que el ángel le da esta sudoración de sangre es efecto de una reacción por la sangre que se retira del corazón en caso de extremo pavor al angustiarse el clímax de la agonía por el conflicto mental la sangre que viene en tremendo rebote hacia la periferia haciendo saltar las plaquetas y colándose finalmente a través de la epidermi para producir así la sudoración de sangre conocida en los términos médicos como hemo hidrosis o hematrodosis sin lugar a duda esto clínicamente pasó en la vida de Jesús hasta el punto que solo Lucas registra tal acontecimiento como médico según Lucas 24 22 44 era tanta la agonía por la que Jesús pasó que en medio de ella Dios tuvo que enviar un ángel para confortarle señores señores vemos vemos un Dios vemos un Dios pastor esto no es fácil señores yo doy un seminario que se llama adoración algún día lo damos compartimos lo que es adoración acá como estudio y sabe que enseño mi lindo 24 horas al día la adoración está en los cielos 24 horas al día si hablamos aceptese ahora para hablar de la eternidad que no hay horas Dios es una fuente inagotable usted dirá pero es que los ángeles no se cansan de pasar siempre por la presencia de Dios y estar adorando de cada rato que tiempo tienen los ángeles ahí en el cielo pero tienes mi aceptese etcétera 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 de años no hay tiempo para decir que tiempo tienen los ángeles frente a la presencia de Dios que pasan por el frente dan gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Freddy tú dirás pero es que los ángeles no se cansan de dar gloria a Dios no porque Dios es una fuente inagotable cada vez que los ángeles pasan por el frente de Dios ven algo en Dios que nunca habían visto aló aló y le dice un ángel ¿qué pasó? pasá para que veáis lo que vi ahorita pasá para que veáis y tenés que orarlo la novedad de la eternidad va a ser Dios que en la eternidad sobre la eternidad sobre la eternidad y sobre la eternidad que estemos con Él nunca lo vamos a conocer siempre vamos a ver en Él algo que nunca hemos visto alabado sea el hombre Señor apláude a Dios aplausos 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 y sabe que quiero decir que la adoración nunca se ha detenido en el cielo por una sola vez en el mundo se detuvo desde que Jesús entró en el Semaní hasta que resucitó de los muertos la adoración se detuvo casi por tres cuatro días completo la adoración no hubo ángeles que adoraran ¿ustedes saben lo que es eso? maestro que usted me está diciendo que hubo luto hubo luto en el cielo el cielo se oscurece en el tiempo de la muerte de Jesús en la cruz porque usted no es mejor padre que Dios usted no va a estar música cantando cuando su hijo está a punto de morir y menos cuando usted tiene que producir la muerte sobre él menos cuando es usted el que tiene que matarlo menos cuando es usted el causante de su muerte usted no va a estar bailando y no va a estar que los ángeles estén adorando usted se callan aquí no hay lugar para adorar a nadie la adoración se detuvo desde que Jesús entró en Egexemaní desde ese momento la adoración se detuvo hasta que Jesús resucita que fue recibido arriba en gloria el término recibido arriba en gloria significa que se dispara una adoración que había sido detenida por un tiempo y había silencio como el que hay acá un silencio y es tanto el padecimiento de Jesús en Egexemaní que creemos que es el ángel Gabriel porque es el mensajero creemos que sea él Dios voltea su rostro y dice Gabriel y muy triste Gabriel muy triste muy triste porque no crea usted no crea usted que Dios que Dios no pasa por momentos de tristeza si es como vio tanto ver el mundo como estaba que envió a su hijo no crea usted que Dios no se ha conmovido emocionalmente no crea usted que Dios como es Dios no tiene sentimientos no crea usted que Dios como es Dios no le duele la traición de la gente lo bueno de Dios es que eso no lo detiene adelante Gabriel ¿quién se acerca? dime ¿qué va? voy a hablar con Jesús y dile esto ¿y sabe qué significa el término fortalecer del griego? mire el hecho de que Dios haya enviado un ángel para fortalecer a Jesús es porque el tipo casi se me va a tierra o sea no vea no vea el gexemaní como pan de piquito no vea el gexemaní como una historieta de Walt Disney como no lo vea así no lo vea como un teatro bien montado véalo como uno de los momentos más difíciles de Jesús quizás más difíciles que la misma cruz y un ángel se acerca y habla y llega con Jesús y dice Jesús Jesús se lo queda mirando y dice dime yo en el cielo hay una tensión allá nadie está adorando allá todo el mundo está callado allá nadie dice nada pero nunca pero ninguno de nosotros está sintiendo lo que tú estás sintiendo eso de que cuando a usted se le muera un familiar un supuesto negado que le parta a su mamá o parta a su papá con el Señor eso de que uno llegue a mi sentido pésame eso es mentira uno no siente lo que tú estás sintiendo esa no era tu madre por tanto nadie puede sentir lo que tú estás sintiendo que es ese maní pero Jehová que es tu padre me mandó hablar con vos y te vengo a decir es esto Jesús levanta el rostro oye me he demacarado sin comer sin beber sin dormir ¿te puedes imaginar eso? o sea un hombre psicológicamente torturado hermano en el Jex el maní el estado mental por el que Jesús pasó pasó para que nosotros no pasásemos nunca por eso para que fuésemos libres de la sanidad aún psicológicamente hablando vengo a conversar contigo Jehová me dijo que te dijera esto presumo no estamos no estamos lejos de lo que decimos creemos que pudo haber sido así Jehová me dijo que no tiene problemas con que yo te agarre ahorita y te lleve para el cielo arrebató lo podemos hacer contigo no hay problema ¿cómo se llama usted hermano? perdón Félix pero si yo te llevo ¿qué vamos a hacer con Félix si yo te llevo vamos a tener un Freddy destinado para el infierno donde no va a haber lugar para salvación para nada si yo te llevo vamos a ver un Freddy destinado para el infierno porque el único don de la salvación aquí eres tú más nadie no hay otro verbo que saca carne no hay otro Cristo no hay más hijos tú eres el postre de Adán el dos el segundo si dale lugar a un tercero él es el último no hay más así que yo no tengo problemas con agarrarte y llevarte pero mira la humanidad al verbo se le dieron condiciones por donde él tenía que pasar dice Jesús si pero hablaron con el verbo conmigo no hablaron yo no existía todo el día con eso te digo algo Jesús Jesús levanta el rostro con todo demacarado dime supongamos que sea Gabriel dime Gabriel el mensajero de Dios dime Gabriel lo que está pasando ahorita no me lo digas no me lo digas tu mirada me dice mucho no me lo digas no hay nada para lo que viene que no me lo dijera te dije para lo que viene viene la tortura de los hombres de un jexemanín a un pilato de un pilato a Herodes de un Herodes a un pilato viene la flagelación viene el camino al Golgota cargando una cruz viene la corona vienen los clavos viene a desnudarte clavarte seis horas pendiendo la cruz ese es el juicio de los hombres ese es el juicio de los hombres ajá después viene el de Dios donde después que los hombres te juzguen y te consideren culpable entonces cuando vas a ser juzgado por Dios y también Dios te va a considerar culpable y va a poner sobre ti toda la maldición del mundo todo el pecado toda la enfermedad todo el sufrimiento ajá y después de eso vas a morir como el más grande de los malditos de este mundo como un desgraciado como un abandonado como los que traspasan espada dice el que escribe en los salmos vas a morir las dos muertes van a entrar sobre ti tanto la física como la espiritual y Jesús mira a Gabriel y Gabriel mira a Jesús ¿me estás oyendo Jesús? y Jesús sí, sí le acabas de decir al Padre que pase de ti la copa te vuelvo a repetir yo no tengo problemas con agarrarte y llevarte al cielo vamos a pasar la copa pero que es la vida de ellos que es la vida de la humanidad vámonos pero si no te quieres ir y te quedas mira lo que viene y después que mueras en la cruz vas a ir al infierno a ocupar el lugar de la humanidad y se va a cumplir en ti todo lo que está escrito en el salmo 22 todo lo que está escrito en el salmo 88 y todo lo que escribió Jonás en su libro se va a cumplir en ti eso está escrito para que se cumpliera en ti ¿tú has leído el salmo 88 Jesús? sí, sí el 22 sí también y una claro vas a pasar por ahí ¿qué haces Jesús? ¿te llevo? ¿o te quedas? Jesús inclinó el rostro y dijo pero que no salga mi voluntad sino la tuya señor sino la tuya sino la tuya y es cuando vemos a un Cristo en victoria que sale en victoria del Jexamaní y le dice a su discípulo no han podido orar por mí una hora siquiera levantados levántense ya 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 no es tiempo de dormir vámonos porque el tentador se acerca y viene y es cuando sufre el otro golpe la traición de un amigo que es Judas y de ahí para adelante lo que viene se lo decimos en nuestro próximo mensaje bendiciones 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 si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la triple w reforma tv punto net con